Gracias, señor presidente. Bueno, cuando el señor Rajoy anunció que íbamos a hacer un debate sobre la corrupción, aunque fuera, como ya ha explicado Rosa Díez, de esta manera tan parlamentariamente inaudita y, en fin, poco correcta, yo esperaba al menos que hubiera habido alguna evolución en el pensamiento del Gobierno, del Grupo Popular, respecto a lo que significa el fenómeno de la corrupción en España. Pero veo que esto no ha ocurrido así en absoluto. Mire, le voy a leer lo que dijo usted hace casi tres años. El 19 de diciembre de 2011, en el debate de investidura, en lo que le contestó Rosa Díez cuando le habló del problema de la corrupción institucionalizada. Dijo, lo dijo varias veces, insisto, no acepto de ninguna de las maneras que se diga que hay una corrupción generalizada en la política. Eso, a lo mejor, vende bien y está muy bien para aquellos que no tienen responsabilidad alguna y que se permiten juzgar sin que nadie diga nada. Pero yo, en absoluto, voy a aceptar ese tipo de afirmaciones porque no son verdad. Aplausos. Bueno, es que hoy nos ha vuelto a repetir exactamente lo mismo. Y, sin embargo, las circunstancias han cambiado por completo. Han cambiado tanto que usted ha tenido que pasar de negar que existe un problema grave de corrupción en España a aceptar la dimisión de un ministro porque se ha visto salpicada, ni siquiera acusada, en un caso de corrupción. La trama Gürtel. Por lo tanto, ¿se puede hablar o no se puede hablar de si existe corrupción generalizada? Mire, lo que existe en España es corrupción sistémica, corrupción institucionalizada, es decir, corrupción de las instituciones. Los datos son absolutamente apabullantes. Es increíble que ustedes sigan aferrados a este negacionismo que aprovecho para decir. Negar los problemas, negar los hechos, también es corrupción intelectual. Y cuando hay corrupción intelectual, cuando no se admite la verdad, cuando no se admiten los hechos, la corrupción política, la corrupción económica, tiene abierta la puerta para instalarse como algo normal y natural. Cuando no lo es, le voy a dar, como decía, unas cuantas cifras sencillas. Ha habido 5.144 casos de corrupción en más de 600 ayuntamientos españoles. El 8% de los españoles dicen haber presenciado personalmente casos de corrupción. Es el caso más alto de Europa. En diciembre del año 2013 había abiertos 1.661 causas de corrupción, según la memoria del Consejo del Poder Judicial. Y, según la policía, en octubre de este año, de 2014, había 1.100 investigaciones en marcha. ¿Cómo se puede decir con cifras tan apabullantes que en España no existe corrupción institucionalizada? Claro que la es, claro que existe. Y, además, con el agravante de que es precisamente eso, una corrupción de las instituciones. Ha vuelto usted aquí con ese discurso negacionista de que lo que tenemos son unos hilillos de corrupción y para eso hace falta algunos parches que tapen esos escapes e interrumpan esos hilillos. Que son este tipo de leyes que nos traen aquí, que nos presentan, que, lamento decirle, son leyes chapuceras, mal hechas, son leyes oportunistas para fingir que se hace algo, son imposturas legislativas. Vamos a ver simplemente lo que ha pasado con la ley de transparencia, que es una ley esencial en cualquier democracia que quiera combatir la corrupción. Aquí la aprobamos de mala manera, deprisa y corriendo, y al final, porque éramos ya uno de los últimos de la Unión Europea que carecía de esta ley esencial, y lo que han hecho es una ley que deja fuera del control de transparencia al Gobierno. Es un caso increíble y único. Va a ser una dependencia del Ministerio de Hacienda la que supervise qué es lo que hacen los ciudadanos y si están corrompidos o no. En vez de controlar al Gobierno, que es el primero que tiene que ser controlado. La proliferación de leyes es precisamente un síntoma de corrupción. Hay una cita que se suele repetir de Tácito, Tácito el Romano, que decía «cuanto más corrupto es el Estado, más leyes». Y efectivamente, cuanta más corrupción hay, más parches traen ustedes, pero no traen una verdadera política de persecución de la corrupción. Que no es solo un problema moral, que lo es, que no es solo un problema de descrédito de las instituciones, que lo es, es que además es un problema gravísimo porque atenta contra la economía del país, profundiza la desigualdad y aumenta la pobreza. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de un fenómeno que se ha estimado que a España le cuesta 40.000 millones de euros, cuatro puntos del PIB. Yo lo que le pregunto al Gobierno, que todavía no ha hecho esos deberes que tenía que haber hecho ya, es cuántos parados, cuánta pobreza, cuánta desigualdad y cuánto atraso económico y falta de competitividad le cuesta a España esta corrupción tolerada, esta corrupción institucionalizada. Y no me digan que no tiene nada que ver, porque esto es algo innegable. Si lo hablamos para países africanos, pues con mucha más razón para un país como España, que presume de estar entre las economías desarrolladas. No lo estaremos hasta que en este país no deje de haber un capitalismo de amiguetes que está precisamente engrasado y alimentado por la corrupción. Porque la corrupción, insisto, no es meramente un problema moral. Bueno, ya ve que a usted esto le importa un pito, porque tras dar sus lecciones de corrupción, aunque a mí de sus lecciones de corrupción lo que más me importa es el practicum, que es lo que son verdaderos maestros, no le interesa para nada lo que decimos la oposición. Bueno, normal, también forma parte de la corrupción de las instituciones políticas, no respetar la separación de poderes. Mire, nosotros lo que le proponemos es muy sencillo. En vez de esta proliferación de leyes tapón, que no van a impedir que fluya lo que ya es una marea negra, lo que les pedimos es que nos traigan un plan anticorrupción serio. ¿Y qué es serio? ¿Más ley y esparche? No, es, como le ha dicho la señora Díez, profundizar en la reforma de la Constitución en aquellos puntos donde es indispensable justamente prevenir la corrupción, reforzar la transparencia, la dación de cuentas, el control a través de organismos supervisores independientes, no de delegaciones del Gobierno. No son ustedes quienes para vigilar... Perdón un momento, señor diputado. Por favor, ruego atención al orador. En los que no quieran prestar atención, que se vayan. Sí, es cierto. Gracias, señor presidente. Este clima también de falta absoluta de respeto parlamentario, un debate fundamental para el futuro y el presente de la democracia, también alimenta a la corrupción. Pero, como les decía, vayamos al centro del asunto. El principal problema que tiene España para luchar contra la corrupción es doble. Primero, la falta de separación de poderes, que es una de las deficiencias que tiene nuestra Constitución porque no lo soluciona del modo adecuado y que habría que abordar una reforma. Sobre todo, la separación de la justicia, la independencia del Poder Judicial, de la Fiscalía y de la Administración de Justicia. Esto es esencial. No basta solo con triquiñuelas como hacer retrasar los procedimientos judiciales por corrupción, por falta de medios de la Fiscalía y de la Administración de Justicia. Es que, además, necesitamos un Consejo del Poder Judicial que no sea una delegación de los partidos políticos. Sin esto no se va a conseguir absolutamente nada. Y ni ustedes ni ustedes, ni el Partido Popular ni el Socialista, transigen con esta cuestión que es esencial. No pinta nada ningún representante de un partido político en el órgano de gobierno de los jueces. Mientras estén ahí, pensaremos lo que seguimos pensando y, además, está demostrado. Ese Poder Judicial, al final, no hace lo que tiene que hacer en la lucha contra la corrupción. En segundo lugar, ¿supervisores realmente independientes? Esta es la cuestión. Porque el problema en España es la colonización sistemática de las instituciones de control por parte de los partidos políticos que tienen prácticas corruptas institucionalizadas como financiación ilegal, como manipulación en general de las instituciones. El caso más flagrante que hay en España de corrupción y de sus consecuencias no son solamente este tipo de pequeños detalles, de pequeños jaguares que aparecen en el garaje sin que uno se dé cuenta y cosas así. El caso más flagrante fue la ruina del sistema financiero, de las cajas de ahorros que nos han costado lo que no tenemos y han arruinado al país, precisamente porque las cajas de ahorros instituyó la corrupción en todas sus facetas. Financiación ilegal, créditos condonados, alimentación de la burbuja inmobiliaria, sostenimiento de ayuntamientos con procedimientos fraudulentos sistemáticos. Todo eso le ha costado al país una cifra indeterminada, pero sobre todo le ha costado cinco millones y medio de parados, un auge de la pobreza, de estos fenómenos que ustedes también niegan y, por supuesto, un auge insoportable para la democracia de la desigualdad. Y voy terminando. Esto es lo que realmente importa para entender cuál es el problema de la corrupción. No son malas prácticas personales, no es un problema de bajos instintos y de bajas pasiones, es el problema de su tolerancia en las instituciones. La corrupción española se diferencia de la habitual en una cosa fundamental. No es una corrupción de mordidas que hay que pagar a los funcionarios para que te hagan un favor. Es verdad que hay funcionarios implicados en casos de corrupción, pero es una verdad mucho más importante que en España la corrupción lo es de las élites, que desde luego son unas pésimas élites, no esas élites óptimas de las que hablaban los romanos. Son élites organizadas para el saqueo sistemático de las instituciones, que en algunos casos se les puede atribuir, y con razón, que son verdaderas tramas de crimen organizado. No son meras bajas pasiones. No es un policía que te cobra una mordida para perdonarte una multa. No es un funcionario del ayuntamiento al que hay que darle un billete para que te haga un certificado. Son élites financieras, políticas y económicas que se han puesto de acuerdo para el control de las instituciones y para repartirse el control de la economía y del poder político en España. Hasta que no se afronte esto, nosotros no estaremos de acuerdo en que se está haciendo nada contra la corrupción. De manera que lo que le pedimos es muy sencillo. No se trata de que usted imite y se vaya. Se trata de que nos traigan un verdadero plan anticorrupción, que no sea una colección de parches, y una vez que se haya discutido en serio y a fondo qué hay que hacer para erradicar la corrupción de España, porque se puede. Y mi partido es una muestra ya que tenemos cero imputados tras siete años de prácticas políticas. Cuando traigan eso, entonces sí, disuelva al Parlamento y que haya elecciones para que se pueda empezar a hacer política sin la amenaza de la corrupción. Muchas gracias.